Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, Presidente, Vicepresidente, colegas parlamentarios. He pedido la palabra para dar un punto de información del trabajo que hacemos en la Comisión de Finanzas y presentar el Índice de Actividad Económica mensual de la Asamblea Nacional. Este índice es un índice coincidente del PIB, que es el Producto Interno Bruto, que nos permite saber qué está pasando con la producción, el consumo, la inversión de nuestra economía. Debido a la política de ocultamiento que sigue el Banco Central de Venezuela, debemos pues darle a la ciudadanía y darle a esta Cámara información de cuál es el estado de nuestra economía con rigor científico. Y en este sentido, nosotros tenemos que para el primer trimestre del año, la contracción económica, óigase bien, es de 39,9%. 39 puntos del PIB en sólo un año. Para que tengan una idea, esto es equivalente a la caída de la economía española durante todo el periodo de la Guerra Civil Española. Durante los tres años de la Guerra Civil Española, la economía española cayó 40%, pues la economía venezolana en un solo año ha caído 40%. Y si ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son las razones, señor Vicepresidente, por las cuales esta caída está pronunciada? Básicamente dos factores. Uno, la contracción del crédito debido al encaje legal, que ha secado la posibilidad a las empresas de endeudarse y a los ciudadanos de endeudarse para consumir, para invertir y para tener capital de trabajo. Y la segunda razón, los apagones. Digamos, estas son las dos causas o dos factores, señor Vicepresidente, que han originado este colapso tan grande de la economía. Ahora, cuando vemos la caída del PIB desde que Maduro asumió el poder el primer trimestre del año 2013, la caída es de 63,4% del índice de actividad económica. Esto es un colapso económico sin precedentes en América Latina y sin presidentes en el continente. Quise traer acá los mayores colapsos económicos de la historia, de la historia moderna, donde hay cifras. El colapso más grande de la historia es Liberia, que vivió una guerra civil de 25 años y que costó a ese país 91 puntos del PIB. El segundo colapso es Georgia, colapso del modelo socialista soviético, que costó 78 puntos del PIB. Tayikistán, en el mismo caso, costó 78 puntos del PIB. Irak, que vivió una guerra también tremenda, en el año 1991, esa guerra costó 64 puntos del PIB. Y Venezuela, que no está sufriendo un colapso bélico formal, ha caído entonces 63,4% y se ubica como el quinto colapso más grande de la historia. Un colapso hecho por el hombre, un colapso atribuible exclusivamente al modelo, al modelo socialista que ha expropiado, que ha controlado y ha destruido la riqueza del pueblo venezolano. Esto, ciudadano presidente, dice presidente. Sí, es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Desde el Paránovos TV. VENCE LA BONTAVACCOS DE NOTIFIQUE Actos crear y la